Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver tipos de CDs y tipos de DVD y sus clasificaciones y por ultimo si vamos a ver con el microscopio donde se puede observar los bits y la LAN de un disco en un ld en un láser disco entonces los tipos de CD estoy en el folleto 3 los tipos de CD nosotros comenzamos hubieron formatos antes del CD ya como tal como el láser disc voy a traer el láser disc para que lo vean por eso las computadoras no utilizaban unidades es un láser disc tengo un lector de eso tengo una maquina para leer eso y sirve traigalo todo el día no saben si no tengo discos hay 20 discos y eso viaja a la misma velocidad que el acetáforo no varia nada mas lo tengo aquí de muestra para que usted conozca para que usted conozca del acetáforo y después de ese esos son los caminos que se van generando se fueron reduciendo de tamaño y se fueron haciendo otras cosas pero ese trono tiene la misma capacidad que el chiquitillo tiene bastante no se exactamente las características tiene 13 canciones por un lado y y y se parece un free ah se llama un HLD es un HLD es el verdadero nombre HLD se lo puede pasar ¿cómo se llama? no lo rayen nada mas no le pasen la uña y rayen con la uña HD 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 mañana mañana traigo el Disma para eso jajajajaj yo quemado ustedes saben una lápiz para meter este disco va a ser una espalda dice se habla en la lápiz así todo raro esta buenísimo el CD el DVD el Blu-ray todas esas cosas estan desapareciendo no el Blu-ray no se entiende pero digamos ay si no van a aparecer el CD y eso lo que es el CD continúa ahí se vende digamos yo fabrico como cantante yo fabrico música fabrico CDs pero para no se hasta donde la gente quiera seguir comprándonos digamos yo no compro un CD yo no compro un DVD cuesta mucho menos que sea algo muy exclusivo Blu-ray si compro pero los Blu-ray los compro grabados y Blu-ray igual lo mismo que no hay muchas diferencias entonces lo que voy es para que voy a estar yo comprando y acumulando discos si tengo un disco duro y para que tengo yo un disco duro si tengo la nube si tengo Dropbox y puedo pagar Dropbox para tenerlo almacenado y no usar mi computadora para eso y verlo en cualquier lugar entienden va cambiando la historia el Blu-ray si porque si usted quiere tener videojuegos quiere tener un videojuego de verdad una Play 3 con Blu-ray ahí si pero de otra forma igual digamos una película vale la grabo y la tengo en una USB perfectamente o para uno Netflix y lo ve en alta definición y todo lo demás en internet todo y sin ver 64 libras también un copio de Yael Mayas por aquello bueno oye copiate Yael Mayas los tipos de CD primero tenemos el mini CD voy a ir anotando mini CD o mini disco y el mini CD son discos compactos de formato reducido en algunos casos le llaman Pocket CD dice que es de 80 milímetros o sea es de 8 centímetros dice que se utilizó para distribuir formatos sencillos digamos como por dar un ejemplo antes un cantante hacía un par de canciones y lo que hacía era un disco de 45 con dos canciones tres canciones entonces se utilizó mucho para eso para meterlo por ese lado del mercado luego dice que en estos casos el mini CD también puede ser rectangular o puede tener algunas formas diferentes que almacena 34 minutos equivalente a 300 megas y también hay de 18 minutos equivalentes a 155 megas hay dos títulos 18 minutos 34 minutos 300 megas y 155 megas ese es el mini CD como les dije fue creado para introducir singles para introducir canciones simples para poner 4 o 5 canciones de un solo artista ¿verdad? ¿a qué se refiere con esto de baja o alta densidad? ¿pero? ¿a qué se refiere con que es baja o alta densidad? ¿no? baja o alta densidad es como en los ¿usted recuerda baja o alta densidad de los bisquetes? si ¿el número? capacidad algo parecido oye yo recuerdo digamos que me siglaba a uno por un lado o por otro lado no no es la comparación esa baja o alta densidad que es en un disquet ok la parte de la densidad corresponde propiamente como a la forma de grabación en el disco como tal ¿listo? creo que yo nunca era ahí está está así ok después tengo el CD A es el CD ahí CD-A CD-A o CD-A ¿está bien? ¿está bien? significa Compatis de audio se pueden almacenar aproximadamente 80 minutos de audio ¿está bien? y posee bueno la guía externa que ya ustedes saben que es donde se graba el top que es de aproximadamente un milímetro 80 minutos 700 megas y aparte de eso nosotros tenemos aquí ya el top aparece en la que llamamos de aquí ese es el CD-A que todo el mundo compra tiene en la mano ¿verdad? es el disco que está convencional que se utiliza todavía ¿verdad? luego aparece el CD-JOM RUM Compatis Compatis Read Only Memory ¿está bien? o sea se graba una vez y listo pero es para grabarlo aquí mismo dentro de las características dicen son discos que se graban una vez y luego solo se pueden utilizar para lectura ¿está bien? o sea son los discos que yo compro en blanco le grabo información y hasta ahí llevo ¿de acuerdo? se llama CD-RUM y viene en ambas características como mini CD como CD-A1 entonces podemos tener aquí digamos entre 80 entre 70 y 80 minutos de grabación que se yo podemos hablar de entre 8 a 15 20 canciones y igual 700 megas más o menos o sea solo puedo grabarlos una vez me lo dan en blanco sirve para grabar ese es el single room ¿de acuerdo? luego viene el CD menos R que es el CD regrabable regrabable CD-R o CD regrabable la R es de regrabable ¿de acuerdo? dentro de lo que menciona este proyecto es que es un disco compacto para grabación casera particular y que se puede grabar una vez dice que puede almacenarse cualquier tipo de información de formato digital que se yo fotografías música videos ficheros informáticos cualquier tipo de información de eso se puede grabar ahí ¿de acuerdo? es un disco grabable ¿de acuerdo? entonces vamos a ponerle aquí con muchas características de música audio pero en este caso yo tengo archivos llamados ficheros tengo video de baja resolución tengo audio y también puedo grabar fotografías ¿lo vi? en este caso aparece el famoso disco multisession el famoso disco multisession ¿saben que es el famoso disco multisession? ¿verdad? todos acá ¿si o no? no yo puedo grabar de mis 700 megas 30 megas no cierro no cierro la sesión abro una segunda sesión la próxima vez que quiera grabar algo ahí otros 70 megas ya tengo 100 megas usados no cierro la sesión puedo grabar 200 megas más ya tengo 300 megas usados hay tres sesiones puedo grabar los otros 400 megas con otras cosas y ya me queda a mí este un disco de 700 megas donde tengo que cerrar la sesión para utilizar es un disco multisession el disco multisession puede tener fotografías puede tener audio puede tener videos igual puede tener ficheros ¿ok? por eso se llama disco multisession o en este caso CD-R puedo comprar un CD-ROM para grabar solo música puedo grabar un CD-R estos son los que venden en el mercado para todo el mundo estos son los que venden todo el mundo para poder grabar de diferentes marcas ¿está bien? los CD-R sirven para multisession ¿de acuerdo? Profe ¿cuáles son los más R? está el DVD menos R y más R ¿es en DVD? en DVD en CD no en DVD si claro luego aparece el CD-E que es el Compact Disc Razer ¿está bien? a ese CD-E se le puso el nombre CD-RW pero todavía hay personas que le llaman CD-E ¿está bien? solo un minuto ¿eso quiere decir que se puede grabar varias veces? ya le voy a decir es mejor conocido como regabable borrable o regabable muy bien bien entonces aquí viene una diferencia con respecto al multisession porque el multisession se llenó y hasta ahí llegó ¿está bien? en cuanto yo tengo un regrabable el cual yo para grabar nuevamente algo borre todo ¿está bien? es diferente en el multisession grabo un espacio luego grabo otro espacio luego grabo otro espacio luego grabo otro espacio luego grabo otro espacio hasta que cierro la sesión o grabo un espacio y cierro la sesión y nunca más lo puedo volver a usar ¿está bien? pero en el regrabable existe la característica de que yo voy a poder grabar una vez borro grabo otra vez borro grabo otra vez borro y así sucesivamente ¿está bien? lo que se requiere es mayor potencia del láser y la el material por decirlo así químico con que están construidos los CDs regrabables o CDs o PW es lo que les da la característica de que se pueda borrar y volver a grabar borrar y volver a grabar borrar y volver a grabar eso que es este que se borra y se volver a grabar ya no volvieron a salir solo esos desechables que lo graban una vez y ya está no claro que sí siempre hay nosotros todos los que nos dan son RWU sí lo que pasa es que ya la mayoría de CDs ya no están subiendo ahora usted le vende un disco extraíble o otras cosas por lo menos nosotros que ya manejamos o dominamos ese tema el RWU es un disco que es muy dañino para el lente ¿por qué? porque le exige mucha potencia a veces la grabación se hizo muy profunda entonces usted escucha donde el óptico choca contra el disco donde hace el enfoque el voltaje que se producía de A más B menos C menos D se convierte se convierte en un voltaje de 1 punto y resto voltios entonces hace que las bobinas de enfoque se tiren al máximo hacia arriba y toque contra el disco porque el disco no es que queda más grabado es que queda grabado ya 20 veces entonces ya la grabación tiene que ser muy fuerte aparte de que el quemador o grabador decidí el verdadero nombre grabador decidí tiene que emitir con mayor potencia para poder grabar de una forma más fácil ese tipo de discos mejor que o sea la grabación es de mayor potencia con respecto a la de un CD-ROM ¿está bien? CD-ROM tiene características más sencillas para la grabación ¿ves? de ahí donde viene la gente pero es que eso puede dañar el lector los discos grabados dañan el lector entonces ahí se aclara lo ¿de acuerdo? ¿cómo es el proceso de borrado? el proceso de borrado implica lo siguiente tengo un poco grabado ahí una cierta cantidad entonces él se va a ir directo hacia el TOC y a partir del TOC empieza a borrar todo a acomodar todas las partículas del material o sea si usted tenía grabado eso tenía grabado 1 0 1 0 1 y ahí un gran espacio ¿verdad? 1 1 0 1 0 1 1 y ahí va ¿verdad? entonces eso está sobre esta pista ¿ves? ahora viene el láser ¿que va a ser el láser? vuela todo esto y lo borra y lo vuelve a establecer como que hay una pista pero no me queda a mí nada grabado ¿ves? por lo menos trata de acomodar todas las partículas que tenemos nosotros pero eso es este aluminio creo que lo son materiales diferentes en el grabable ah son materiales diferentes que este que este que este y que este son diferentes ¿ves? entonces una vez que yo lo borre completamente ahora sí ¿que hay que grabar? y vamos a grabar nuevamente tiene que borrar todo o reordenar todo para después volver a grabar nuevamente ¿ve? luego viene el famoso CD más V dice que es un CD con una combinación entre CD y LaserDisc y por último el CD más G que son de gráficos ¿ve? CD más V para gráficos y para video lo mismo CD y por allá aparece el PSD ahí después de eso estos son los que van ustedes a conocer ¿verdad? ¿verdad? el CD no es un formato es un formato pero no es un disco así físicamente es un formato pero lo que pasa es que el disco que se llama CD más V tiene características igual que el CD más G para poder trabajar con un BCD y después yo grabo un formato BCD pero puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo aquí puedo hacerlo acá esto es un indicio para esto pero si un es un formato si aunque si pero hay gente que le vende a usted discos de karaoke ¿verdad? ¿que es el disco de karaoke? un BCD ya un video CD es un video CD pero ese mismo se puede hacer con cualquiera de esos otros discos claro bien ahora diferencias entre un CD menos R multisesión y un CD reglavable se las acabo de decirse CD multisesión es grabo una sesión y ahí ese espacio ya no lo puedo aprovechar más ya solo te quedo ahí viene otra sesión grabo otra sesión y ya tengo otro espacio que ya no aprovecho que ya no puedo aprovechar y así sucesivamente hasta terminar y hay muchos lectores que no pueden leer un CD multisesión hasta que yo cierre la sesión ¿está bien? porque eso es como decirle al TOC inicie y hay sesión 1 sesión 2 sesión 3 ¿y cuántas sesiones quedan? no sé entonces hay lectores que no pueden leer esos discos hasta que ustedes cierren la sesión porque entonces en el TOC se va a grabar donde dice hasta la canción tal de la sesión tal puede llegar ¿ven? sabe el inicio y sabe el final pero hay equipos de sonido viejos que no saben el inicio y el final ¿está bien? saben dónde empieza está bien pero a dónde termina y si yo no sé dónde termina no me interesa no lo hago punto ¿ven? porque son lectores muy rígidos es como los primeros DVDs eran lectores muy rígidos empezaban en cierta parte y cerraban en cierta parte ¿está bien? eso marco eso marco uuuh marquitos es el boquero marquitos muy bien luego viene por acá lo que me estaba preguntando salvador de que qué es CD-R más R no eso es en dividir CD-R no existe ¿está bien? existe DVD-R y DVD-R y eso es que los unos se convierten en ceros y los ceros se convierten en unos y ya lo vamos a ver ¿cómo quedamos con lo de CD? ¿alguna duda ahí? no profe digamos en el disco duro de la computadora no trabaja igual que también es donde está grabando el disco duro es otra forma de grabación los discos duro están los discos duro que graban ya en el disquito como tal ¿verdad? y están los discos duros que ya son grabando en circuitos integrados son diferentes tipos ok ahora vamos entonces al folleto 4 que es los tipos de DVD tipos de DVD los DVDs se clasifican en tres cosas ¿cuáles son? por su contenido por su capacidad y por el número de capas contenido capacidad y número de capas están los discos de DVD si estoy hablando de DVD si dije CD es DVD pero no ok físicamente son exactamente iguales en un CD o sea el tamaño la forma el centro punto todo es exactamente igual al CD pero aquí lo que cambia es el grosor de los pits de los tracks y de los lances y cambia también la luz del láser en este caso si es un láser y es un rojo vivo es un rojo que se logra ver a la vista ahora es visible mientras que en el caso del CD se pierde un poco es tirando como un se podría decir un chapeoleta es un poco bajo ¿verdad? o sea el rojo casi no se logra ver ¿por qué? porque eso es la longitud de onda de la luz que tenemos nosotros ahí que radica en el grosor de la pista en el grosor del enfoque en el grosor del seguimiento en el grosor de o sea es muchísimo más fino pero la luz digamos si yo pongo un CD la luz va a ser igual compruebe en el CD el lector de CD es diferente a la de DVD yo quiero poner un CD en un lector de DVD la luz es igual es diferente el emite primero CD si reconoce que es un CD entonces trabaja con CD si emite CD y a la hora que emite CD no es un CD sino que es un DVD entonces emite DVD o sea emite láser o emite la de DVD la de CD exactamente lo de las longitudes de onda y eso lo tenia en la presentacion pero no la pude poner después se la muero entonces los DVD se clasifican según su contenido según su contenido se clasifican en DVD video o DVD y o movie filme para películas son las que alquilamos las que les compramos ahi cheque sí DVD o DVD o movie luego el DVD de audio es un DVD para audio de alta fidelidad casi ya eso yo lo vuelvo a ver pero digamos era un disco de audio música nada mas que decía que se yo eh Aeros Metal disco pum ponia yo y era calidad de sonido porque aprovechaba la capacidad del DVD para audio nada mas entonces era un DVD de audio nada mas música luego tengo DVD data que es un disco hecho para datos en el cual yo meto todo lo que quiera y asi se llama DVD D 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 Según la capacidad de regrabado Tenemos Originalmente el DVD Room Va a ser solo lectura Son los que nos venden Ya hechos El DVD menos R Se graba una vez Y el DVD menos Rw O regrabable Bueno, esos son los que sirven para grabar una vez Igual que los CDs El DVD RAM Que es muy utilizado para los DIGA Para los DVD grabables Para los grabadores de DVD Que antes sacaba LG Que sacaba para Sonic, etc Se utilizaba mucho el DVD RAM Creo que aquí tengo una portada de uno de ellos Aquí hay una portada de un DVD RAM El DVD RAM Como lo dice aquí Es regrabable de acceso aleatorio Llevo a cabo una comprobación de la integridad de los datos Y siempre activa tras completar su escritura Entonces yo puedo grabar en un espacio Puedo grabar en otro espacio Puedo grabar en otro espacio, etc Un DVD regrabable Su estructura es diferente ¿De acuerdo? Luego aparece el DVD más R El DVD más Rw El DVD más Rw Double Lle o DL O doble capa Como quieren verlo Y el DVD Room Que almacena Es que en este caso Tiene que ser de más capas Que almacena hasta 17 GB Típico, clásico Saber que es 4.7 GB por disco Pero pasamos De megas De megas De megas En capacidad de almacenar Pongámonos acá Según capacidad de regrabable Se llama DVD Room DVD Menos R DVD Menos Rw DVD Ram ¿De bien? Y aquí yo voy a tener DVD Más R DVD Más Rw Y nada más Bien Por último tenemos Según su número de capas O caras Ustedes saben que Un disco DVD Yo puedo verlo Por un lado Igual puedo verlo Por el otro lado Yo puedo tener Una capa O una cara En la cual yo voy a imprimir O voy a trabajar Con esa cara O puedo por esa otra cara Aprovecharlo Y hacerla que se pueda Grabar también Información Entonces tendría Información por un lado Información por el otro lado Entonces tendríamos Un disco De 9 puntos Y resto Gigas ¿De bien? Es como ese Que se pone por el otro lado Exactamente 4.7 por 2 ¿De bien? Tendría dos caras Esas son dos caras Cara Por arriba Y por abajo La chiqui ¿Está bien? Entonces Recuerda ese anuncio Por arriba Por abajo Existe lo que se llama Doble capa Existe lo que llaman Doble cara Doble cara es Como la chiqui Usted la quiere ver por debajo O la quiere ver por arriba Y en este caso La ve por los dos lados ¿De bien? Doble capa implica Que usted puede verlo Por arriba O por abajo Pero Existe por abajo Dos capas Y por arriba Dos capas Cuatro DVDs ¿Está bien? Un montón de información Hay películas Que se graban En un disco En un DVD Porque son de 3 GB Hay películas Que tardan Más de 3 horas Y entonces Se necesitan De dos discos Se lo graban en uno Y se lo graban en otro O le dan un disco Doble cara Entonces Termina en un lado Le da vuelta A usted el disco Y termina en el otro lado O Para que no tenga Que darle vuelta Entonces usted lo hace En doble capa Termina una capa Se pasa a la segunda capa Y va con la segunda capa Y hay películas Que tardan todavía Más de 4 horas ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Doble capa Y hay que darle vuelta Para otra cara Y hay todavía Que duran más Que tienen mayor capacidad Entonces son Doble capa Y doble cara Con doble capa No me escucha Por lo tanto Multiplica por 3 Multiplica por 4 La capacidad del disco Por 4 Igual ocurre con los Blu-rays ¿Está bien? Hay Blu-rays De una cara Hay de dos caras Hay de doble capa Y los Blu-rays De 15 GB ¿15 GB así es? Sí, sí, claro Pero 15 es de los más pequeños 15 es de los pequeños El sencillo El sencillito El barato ¿Dónde se llama? 15 mil 8 mil DVD Yon 5 DVD Yon 9 Yo creo que ese que dice Manufacturado con prensa ¿Qué es? La forma que se fabrica Que les pegan así DVD Yon 10 DVD Yon 14 Y ahí vamos a ver DVD Yon 18 ¿Ven? Entonces lo se llama Una cara Y capa simple De 4.7 GB Una cara Y capa doble 8.5 GB Dos caras Una capa simple En ambas 9.4 GB Dos caras Capa doble Capa simple En la otra 14 GB Dos Que por cierto Es muy poco utilizado Y dos caras Doble capa Que da hasta 17 GB También aparece El mini DVD ¿Verdad? Sí La diferencia Con DVD Más R Y menos R Sería otra clasificación DVD Más R DVD Menos R Implica lo siguiente Esta es mi forma de grabar 0 1 0 1 Para más R Menos R Y se convierte en lo siguiente Aquí es 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 Y en el menos R Es la misma información 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 Si más me equivoco Si lo estoy haciendo bien Dice En los más R Los agujeros son un mundo También es Ahora Esa es la gran diferencia ¿Por qué existían DVDs que no podían leer discos más R Años 98, 99, 2000? Porque la fabricación inicial viene desde acá Cdm o Cdm DVD menos tal cosa Estas son las fabricaciones originales Pero con el tiempo Otros fabricantes Que se yo Que Sony tenía el menos R Como lo más carga Entonces vino Panasonic Y uno ahora voy yo con el menos R Para hacer una variante Y hacer mis propios discos Para caer mal Entonces Crean esto Pero entonces eso Lo que implica es esto Nada más Una variante Que los ceros se convierten en uno Y los otros en ceros Entonces Compro un DVD Que es menos R Y si que bien ¿Verdad? Pero entonces A la hora que voy yo a hacer Un más R No me leer el disco Porque el hardware No está bien programado Para eso No está capacitado el hardware Para poder leer el más R ¿Verdad? Pero ahora todos No hay ningún problema Y ojalá un producto chino No tiene ningún problema Lea todo De ahí que viene la gente Puede leer esto No lee lo otro No lee aquí No lee allá Igual con los formatos DVX Algunos no lo leen MP3 Otros no lo leen MP4 Otros no lo leen SPDF Algunos no lo leen Otros sí ¿Verdad? Eso va acorde a las actualizaciones De firmware, software Y hardware de la máquina Y que tan vieja es Y que tan nueva es Por eso viejo Solo lo analógico Digital viejo Descontinuado No, pero eso que decían antes Que no se podían Este, grabar los DVDs Que, digamos, solo eran originales Y que no se podía grabar De un disco a otro Sí Eso se llama Porque tenía como una protección Era Fraude Y ahora sí Todo se puede Quemar Como vengo de un mes de vacaciones Vengo frío Con ese nombre Se llamaba Macrovisión Macrovisión Pero sí es cierto Que no se podía El sistema macrovisión Es un sistema De Protección Para discos originales Macrovisión Lo que hacía es En FM Que si quiere que se lo explique Tardo de aquí a las 10 En FM En FM Para hacerlo rápido Lo que hacía es Que entre los 14 bits Para izquierdo Y derecho Por decirlo así Para video Hace una codificación extra La cual No se puede grabar Entonces genera problemas Entonces Se hace lo que se llama Un friqueo Se pierde La macrovisión En realidad grababa Pero lo grababa mal Hay sistema Sí Lo que hace es Digamos En VHS ¿Qué ocurría? Usted grababa Una película original Y el formato De grabación Era digamos En lugar de 60 ciclos Trabajaba en 55 ciclos Entonces la grabación Era 55 ciclos Pero cuando El sistema de protección O sea Usted iba a grabar Le grababa en 55 ciclos Y él intentaba grabarlo en 60 Y se la grababa en 60 Le generaba desfases Entonces Venía caminando usted De esta forma Camina de esta forma Y se ve blanco y negro Y brincos Macrovisión Como es sistemas digitales Es Pasa esto Esto no Pasa esto Esto se pierde Pasa esto Esto se perdió Y le dañaba los discos Pero cuando quiere investigarlo Macrovisión Yo creo que yo Un VHS Digamos en un estéreo Un stay low Porque hay manera De ponerlo como uno Y estéreo Si lo ponen en estéreo Un VHS Que no fuera estéreo No le sacaba el audio Ah si También estaba eso Son protecciones También Y ven Estamos Entonces No le sacaba el audio